Desde el pasado mes de marzo, el Centro Educativo Rural Mesitas ha estado afectado por cuenta del conflicto que se libra en ese corregimiento, donde combates entre grupos armados ilegales han dificultado la prestación con normalidad del servicio educativo. La afectación ha sido bastante grave porque los docentes no han tenido la tranquilidad para estar en las sedes educativas, hasta el límite de la semana pasada que hubo la afectación más grave. Los docentes quedaron en medio del conflicto, prácticamente 12 horas retenidos allá en Juego Cruzado. Gracias a Dios pudieron salir ilesos. Son 11 sedes del Centro Educativo Rural Mesitas que tienen paralizadas las clases. Los docentes se concentran en Acarí con el fin de apoyar actividades que se adelantan con los niños desplazados que han llegado con sus familias a la cabecera municipal. Aquí en el municipio, en el casco urbano, tenemos 21 docentes. Nos encontramos apoyando actividades lúdicas y deportivas con los estudiantes que están en el municipio, que alrededor de 120 niños escolarizados se encuentran aquí en el casco urbano. El reporte a esta primera semana de noviembre es de 404 niños de la zona de Mesitas de Acarí sin clase.